El mensaje de los ángeles para ti Mensajes de los ángeles para ti, Arcángel Barachel y decreto del Arcángel Jofiel, más decreto para la riqueza El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Barachel y te dice De las cosas más hermosas que existen es el poder reír y también es lo mejor para mantenerte en una vibración elevada Yo soy el Arcángel Barachel y soy el Arcángel de la alegría de Dios Sonríes siempre a pesar de las adversidades y verás que cuando sonríes todo lo negativo se desvanece Yo sé que te puede resultar difícil cuando hay cada día asuntos que sortear pero esta es la mejor medicina para elevar tu espíritu y para continuar adelante en el camino divino Recuerda que tu estado de ánimo es muy importante y no te dejes influenciar por nada Vive y sonríe y contempla todo cuanto te rodea con los ojos del amor y la gratitud Y recuerda que solo tus ojos pueden ver las maravillas que te rodean No importa cuáles sean las influencias y las manifestaciones externas Si llueve en tu vida o hace frío Solo tú y nadie más que tú tiene el poder de cambiarlo todo Recuerda que una sonrisa ante la vida lo puede cambiar todo No vayas en contra de nada Y en cambio vive a favor de todo lo que consideras verdaderamente divino y único Sonríe a la vida Y a todos cuando tengan contacto contigo cada día Y la misma sonrisa que tú brindes a los demás serán multiplicadas por miles los motivos para sonreír que llegarán a tu vida Recibe mi bendición en forma de alegría llenando tu vida de sonrisas eternamente Nos vemos en el camino Solo ama Decreto del Arcángel Yofiel para tener luz en la mente Yo soy la luz de Dios en mi mente y en mis pensamientos El amado Arcángel Yofiel me ilumina en cada momento de mi vida Gracias Padre Decreto para la riqueza Soy la riqueza universal manifestándose en cada momento de mi vida Solo la riqueza de Dios entra en mi vida y permanece eternamente Gracias Padre que así es Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos ¡Gracias! ¡Gracias!